Ante la ola de calor que azota la región, donde se registraron más de 41 grados centígrados, vecinos de la colonia Ampliación López Nogales en Navojoa sobreviven sin acceso al agua y bajo techos de la mina, donde algunos incluso no cuentan con algún ventilador para mitigar el calor. Pues no, no tenemos nada de agua, la pipa aquí nos entrega cada un día a la semana, más antes nos entregaba dos días a la semana, pues ahora ni a la semana, dejan pasar una semana, a veces que doce y así, parece que estamos en el desierto, le digo, sin agua. Los hombres de la colonia, que en su mayoría se dedican a trabajos de construcción, relatan que día a día observan cómo sus compañeros albañiles se desmayan debido a los golpes de calor y por no contar con tuberías donde refrescarse. Sin embargo, Mapas en Navojoa justifica la falta de agua en la zona debido al trabajo de mantenimiento a los pozos, lo cual, según vecinos, lleva más de tres semanas. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.